¡Suscríbete! ¡Este! ¡Hola! ¡Calma, niñas, calma, porfa, niñas! ¡Migas cálmense, niñas cálmense! ¡Tiborso, tiborso! Llegamos, estoy contenta, me encanta Chile. Tengo ganas de hacer el show. Hoy tenemos el cumpleaños de Augusto Schuster. Así que nos invito a la fiesta. Ahora nos bañaremos, coméramos algo e iremos para allá. ¿Qué pasa con el cumpleaños?